Ahora que emitieron la orden de captura, la orden de aprehensión contra el exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, ¿podríamos hablar de una generación de gobernadores ladrones, delincuentes ligados a la delincuencia organizada, al narcotráfico? Te digo porque muchos de esos son los que nos promovieron como los del nuevo, 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 nuevo PRI. Y resultó que el nuevo, nuevo, nuevo PRI salió igual o peor de podrido que los dinosaurios. Y te hablo de César Duarte, de Javier Duarte, de Roberto Borges, de Sandoval. Dame tu opinión, Paco. Pues mira, Vicente, justo el caso por la importancia del general Cienfuegos debe enmarcarse en la orden que se liberó en la semana para capturar a Roberto Sandoval Castañeda, el exgobernador de Nayarit. Sí, un personaje ligado al cártel de Jalisco Nueva Generación desde 2008 y bajo sólidas sospechas de sustraer, sustraer como sinónimo de robar recursos públicos, este, de entender la magnitud que alcanzó ese saqueo y la pillería en el gobierno de Peña Nieto. En ese contexto debe entenderse la negociación del general del general Cienfuegos, ¿no? El gobernador de Peña estuvo intoxicado de impunidad. Fue un sexenio de vértigo para la corrupción, el narcotráfico, el saqueo. Y sí, tienes tu razón en nombrar todos esos gobernadores, Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jaques, Mario Anguiano Moreno de Colima, Roberto Borja Angulo y Tomás Yarrington de Rubalcaba. Este, hay algunos otros sospechosos de apropiarse del dinero público, como Rodrigo Medina de la Cruz o Rubén Moreira Valdés de Coahuila. Pero la punta es que todos ellos colaboraron para la campaña de Enrique Peña Nieto, la campaña presidencial. Hay, más allá de indicios sólidos que sustrajeron recursos públicos para entregárselos a Peña, por lo que ganaba la presidencia, el enriquecimiento de cada uno de ellos fue descomunal. Enriquecimiento, por un lado, y otros, su actuar con los grupos de narcotraficantes. Y ese es el caso del general Cienfuegos, ¿sí? Así que con tantos compromisos y corruptos también Peña y sus allegados, cerraron los ojos y se taparon los oídos para desaparecer el dinero del tesoro de la nación. Y cuando no hubo más dinero, endeudaron a sus estados, ¿sí? Mira, con ellos, con los gobernadores, desafortunadamente en la frase se entrega el gobierno, cada seis años se develaba una actitud costumbrista que históricamente ha tenido un PRI propenso a la barbarie, al saqueo, a los comportamientos ilegales, a los excesos criminales y a las corruptelas no menos escandalosas. Los PRIistas, incluido el ejército o la alta oficialidad, vieron en la política como un sinónimo de corrupción y, por lo tanto, una oportunidad para robar. Así debe entenderse la negociación del caso del general Cienfuegos y la liberación de la orden para capturar a Roberto Sandoval. ¿Se compromete lo de Roberto Sandoval con el tema de Cienfuegos, de alguna manera? No, me parece que eso lo consolida, más bien. Me parece que es una línea para decirle, para mandarle una señal al gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a hacer de la vista gorda. Mira, aquí tenemos al exgobernador Sandoval, que estaba muy metido con el caso de su exfiscal, Edgar Batia. Me parece que esto lo consolida, esto lo pueden causar para capturarlo, primero, porque nadie sabe dónde está. Y segundo, para decirles, sí, vamos a enjuiciar al general Cienfuegos. Es como un juego de equilibrios. No sé exactamente lo que van a hacer, pero porque aquí a lo que te enfrentas también es a un poder judicial, que yo insisto, es un poder corrupto, es otro poder que en su mayoría mantiene a los mismos jueces federales, a los mismos personajes en el poder judicial. Y eso, yo tengo mis dudas, pero me parece que el caso del exgobernador Roberto Sandoval, no, esto lo consolida y eso va a servir como una muestra para las autoridades de Estados Unidos. Paco,